Estás viendo Zona Country TV Me gusta ver el amanecer Las montañas y el atardecer Disfruto escuchar un río cantar Y contar las estrellas al anochecer Quiero escuchar mi guitarra cantando Desde el corazón Puede que sea muy country Y tal vez no puedas entender Y no necesito violines Ni un baño para sonar country Solamente una historia Tres acordes y la cruda verdad Y no manejo una camioneta Pero tengo mis botas vaqueras No necesito de todo esto Porque sé que son muy country Y no necesito violines Y no necesito violines Y no necesito violines Ni un baño para sonar country Solamente una historia Tres acordes y la cruda verdad Y no manejo una camioneta Pero tengo mis botas vaqueras Y no necesito violines Y no necesito violines Porque sé que son muy country Y no necesito violines Porque sé que son muy country Y no necesito violines 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 Estás viendo Zona Country TV